Vamos a ver en este vídeo cómo podemos editar los paneles de nuestro perfil de Twitch. Los distintos diseños y todo lo que le podemos poner a nuestros paneles para que queden personalizados a nuestro gusto. Bienvenido a TecnoPC, tu canal de tutoriales y marketing digital, que si no nos conocías te animo a que le eches un vistazo a nuestros vídeos. Si estás empezando con tu canal de Twitch te invito obviamente a que veas nuestra lista de cómo empezar en Twitch y nuestros vídeos de OBS Studio que obviamente te va a servir para streamear y Stream Elements, una de las mejores plataformas para poner widgets y overlays para tus streams. Pero vamos al lío, vámonos a Twitch. Y para empezar te voy a enseñar distintos diseños de streamers famosos para que veas las distintas opciones que tienes. Por ejemplo, estamos en el perfil de Yohuan, fíjate, Yohuan que se ha puesto en los paneles. Tiene aquí imágenes con texto. Como ves aquí tiene presidentes, tiene una imagen, aquí tiene Twitter que como ves se nos cambia el cursor. Es decir, tiene imágenes que simplemente es la imagen, le damos clic y no pasa nada. Luego tiene imágenes con enlace, le damos clic y nos lleva a la página para que nos suscribamos. No, son paneles con imágenes que se pueden poner. Luego debajo de cada imagen, como veis, aquí ha puesto texto y también hay texto que tiene enlace. Aquí ha puesto aquí, que le ha puesto un enlace, que si le damos clic nos vuelve a la misma página para que nos suscribamos a su canal de Twitch. Vale, como veis este es un tipo de diseño, mezclar imágenes con texto. Luego nos vamos al perfil de Duo de 2, que como veis este no ha puesto absolutamente nada de texto. Ha puesto imágenes y en cada imagen le ha puesto un enlace. Aquí ha puesto el panel de YouTube, si le damos clic nos vamos a su canal de YouTube. Aquí ha puesto Twitter, le damos clic, nos vamos a su perfil de Twitter, etc, etc. En cada una de las imágenes ha puesto un enlace sin poner absolutamente nada de texto. Otro modelo es el de Nate Gentile, que como veis no ha puesto absolutamente nada. No ha puesto ningún panel, no ha puesto título, no ha puesto texto, no ha puesto imágenes, no ha puesto absolutamente nada. Porque imagino que considerará que ya tiene suficiente con estos enlaces, con su cuenta de Instagram, con su cuenta de TikTok, su página web y sus dos canales de YouTube. Y por último el modelo de el Chocas. Fijaros como aquí hay algunos paneles que solo ha puesto una imagen, por ejemplo aquí Merch del canal, le damos clic y nos redirige a su página de merchandising para que le compremos tacitas y camisetas y esas cosas. Luego tiene otros paneles que ha puesto imágenes y texto, como el de Sobre Mí. Como veis aquí ha puesto donaciones, luego aquí tiene Twitter, YouTube, que aquí también ha puesto igual que Duod2, simplemente ha puesto la imagen, ha puesto el enlace, le damos clic y nos vamos a su canal de YouTube. Y además de todo esto también tiene extensiones, como por ejemplo esta extensión de Stream Elements que aparecen aquí los últimos suscriptores, los últimos cheers, las últimas donaciones, etc, etc. Son distintos modelos que tenemos para editar nuestros paneles que yo te recomiendo que veas los perfiles que más te gustan de Twitch, vean el diseño de paneles que tienen y que cojas o escojas el que más te gusta y te hagas un diseño más o menos similar. Visto esto nos vamos ahora a mi perfil. Aquí tenemos mi perfil y fijaros los paneles que yo tengo. Simplemente tengo tres imágenes absolutamente sin nada, como tenía aquí el chocas en Merge o como tenía aquí en YouTube o como tenía Duod2, me gustó bastante este diseño, por eso intenté hacer algo similar. Aquí tengo el botón de suscribirse para Twitch con el enlace, simplemente para que vengas a suscribirte. Aquí tengo el botón de donaciones, que nos vamos a la página de Stream Elements para poder hacer donaciones. Y por último el botón de comandos para que veas todos los comandos que tengo en Stream Elements para usarlos en el chat en mis streams. Y luego aquí tengo una extensión para ver los últimos seguidores. Entonces vamos a ver cómo podemos editar los paneles. Una vez que estamos en nuestro perfil, aquí tenemos el clic de editar paneles. Si le damos clic, lo habilitamos, nos aparece todo esto que tenemos aquí. Fíjate como aquí nos aparecen un montón de extensiones y aquí debajo tenemos los paneles. Fíjate como aquí me aparecen los tres paneles que tengo, el de la imagen de Twitch y de suscríbete, el de las donaciones y el de los comandos. Y luego aquí me aparece la extensión. Para añadir un panel lo que tenemos que hacer es, como ves aquí, nos pone este símbolo con el más, le damos clic y aquí nos dice añadir un panel de texto o imagen, que son estos que tenemos aquí arriba, o añadir un panel de extensión, que es el que tenemos aquí en la derecha. Para que lo veas vamos a añadir un panel de texto o imagen y nos aparece exactamente lo que tenemos arriba. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Le podemos poner un título al panel, título que de normal la gente no suele poner porque suele poner una imagen. Por ejemplo, nos vamos al perfil de YoJuan y fíjate como aquí pone suscríbete, aquí pone presidentes y aquí pone Twitter. Y no pone ningún título, ¿por qué? Porque el título ya aparece en la imagen. Como por ejemplo en mi caso, aquí no hace falta que te pongas Twitch, ni aquí hace falta que ponga donaciones, ni aquí hace falta que ponga comandos porque ya aparece en la imagen. Luego aquí tenemos el botón para añadir la imagen, que añadiremos la imagen personalizada o una imagen que encontremos en internet. Y luego aquí tenemos vínculo de la imagen, si le queremos poner vínculo o no le queremos poner vínculo. Volviendo al modelo de YoJuan, como te he comentado, en el botón de suscríbete, aquí si le damos clic sí que nos redirige, es decir, aquí sí que ha puesto enlace en la imagen. Y luego tenemos aquí las imágenes de presidentes o por ejemplo normas, que si le damos clic no va a ninguna parte, es decir, no le ha puesto enlace. Que si quieres subir imagen y no poner ningún enlace, pues este recuadro de aquí simplemente lo dejamos vacío. Y luego aquí tenemos la descripción, donde podemos poner el texto que queramos, como por ejemplo, ha hecho el chocas en preguntas frecuentes. Aquí le ha puesto la imagen, no le ha puesto enlace a preguntas frecuentes y luego aquí le ha puesto todo el texto que ha querido. Una vez tenemos el panel listo, le damos a enviar y ya lo tendríamos en nuestro panel. Si lo queremos eliminar, como este que acabo de añadir, le damos clic a eliminar y desaparece del panel. Este sería el panel básico de imágenes y de texto. Y ahora vamos a ver el panel de las extensiones. Le damos clic aquí al más y vamos a panel de extensión. Como veis aquí nos pone extensión de panel 1 de 3 y aquí nos pone el nombre de este panel es extensión panel 2. Podemos poner hasta 3 paneles de extensiones. Y para verlos vamos a darle a administrador de extensiones y nos redirige aquí dentro del panel de control de creador a las extensiones que tenemos. Estas son las extensiones que tengo yo activas, el Sound Alerts, el Prime Subscription and Loot Reminder y el Lost Followers. En los paneles solo tengo el de últimos suscriptores. Porque estos dos, como veis, aparecen en componentes 1 y superposición 1. Es decir, esto aparece en el stream, en la pantalla del stream. Y como os he comentado, este está en el panel 1, pero lo podemos cambiar al panel 2 o crear un panel nuevo. Pero lo que queremos es añadir un nuevo panel. Por ejemplo, vamos a añadir el de Stream Elements, que es el que tenía el chocas. Y para activarlo simplemente le damos clic a activar y lo ponemos en el panel que queramos. Por ejemplo, el de últimos followers lo tenemos en el panel 1. Pues este vamos a añadirlo en el panel 2. Aquí nos dice que verifiquemos, le damos a hecho y ya lo tenemos en el panel 2. Si nos vamos ahora a nuestro perfil, fíjate como ahora ya me aparece aquí la extensión. Y volviendo a las extensiones, comentarte que aquí en mis extensiones te va a aparecer lo que tengas activo o lo que hayas activado en algún momento. Lo que tengas instalado, como ves, aquí tengo yo varios instalados, pero no están activos porque en su día los activé y luego los desactivé. Si le damos clic a descubrimiento, aquí nos van a aparecer todas las extensiones que tenemos en Twitch. Una auténtica barbaridad y que merece la pena dedicarle unos minutos o unas horitas incluso a ver todas las extensiones que hay. Porque dependiendo del tipo de streams que hagas, seguramente más de una te va a interesar. Si te apetece que haga un vídeo hablando exclusivamente de las extensiones, viendo algunas extensiones interesantes, te animo a que me lo dejes en los comentarios. Y volviendo a mis extensiones, por ejemplo, vamos a activar otra extensión. Vamos a activar esta de aquí, la añadimos en un panel nuevo. Se va directamente al panel 3, como te he comentado, tenemos tres paneles. Ya tenemos panel 1, panel 2, panel 3. Ya no podemos poner más. Si le damos clic a activar, como veis hay que ponerlo en el componentes 2, ya que el componente 1 lo tenemos ocupado. O ponerlo en alguno de los paneles sustituyendo a estos que tenemos aquí. Entonces, nos venimos aquí a los paneles y fijaros ahora aquí el entuerto que tenemos puesto. Nos ha puesto aquí los tres paneles que además los tenemos desordenados. Imaginaos que esto no os gusta. ¿Cómo se ve? Bueno, pues si le damos clic a editar paneles, aparte de añadirlos, también podemos cambiarles el orden. Simplemente cogiendo y arrastrando. Por ejemplo, imaginaos que queremos tener las imágenes primero. Pues cojo esta imagen, la arrastro y la pongo aquí. Vamos a poner primero las imágenes. Y luego vamos a poner los paneles. Imaginaos que ello primero quiere que me aparezca este de aquí, de StreamElements. Luego quiere que me aparezca el de últimos seguidores. Y luego el de Streamly. Una vez ya lo tenemos, le damos clic de nuevo a editar paneles. Y ya nos aparece en el orden que nosotros queramos. Es decir, no solo podemos añadir los paneles de texto e imágenes y añadir las extensiones, sino que además le podemos cambiar el orden para que se vea de una forma u otra. También comentaros que así es como se ve en los paneles sin el chat en la derecha y sin ver los streams en la izquierda. Porque si habilitó el chat en la derecha y a la izquierda habilitó los streams que se están haciendo, como ves, en vez de cuatro columnas, me aparecen tres columnas. Que de hecho, si deshabilitamos la parte izquierda y deshabilitamos la parte derecha, fíjate como aquí, bum, 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 aparecen cuatro y si habilitamos el chat, de nuevo nos aparecen tres columnas. Por lo que esto ya depende de ti para hacer un diseño chulo que a ti te guste, pero sobre todo para que lo tengas en cuenta. Y así de fácil es como podemos editar los paneles en nuestro canal de Twitch. Si quieres que haga un vídeo enseñándote cómo editar imágenes para ponerlas en tus paneles, te animo a que me lo dejes en los comentarios. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya servido. Si es así, dale un buen like para apoyarlo. Y antes de que te vayas, te animo a que te suscribas al canal y que le eches un vistazo a nuestra lista de reproducción de cómo empezar en Twitch. Y que le eches un vistazo al vídeo que está justamente arriba de la lista porque te lo está recomendando YouTube. Y si YouTube te lo recomienda, seguramente te va a interesar.